Héctor, yo quiero preguntarle, ¿usted cómo ve la panorámica para un paro? Miedo al virus, miedo a la violencia policial. Ayer salió mucha gente, sobre todo en la tarde, pero no la que se esperaba. ¿Qué va a hacer el gobierno Duque? ¿Usted cómo analiza el panorama político para el país con este inicio de las movilizaciones? Yo creo que evidentemente va a haber una tensión social permanente, prácticamente hasta que se acabe el gobierno del presidente Duque, porque el gobierno ha venido desarrollando unas políticas públicas que generan mucha discusión, mucho debate, mucha controversia y mucha oposición. Y no parece, digamos, ser empático con los reclamos de algunos sectores de la ciudadanía. Los temas laborales, por ejemplo, y a pesar de que se sabía que iba a generar mucha controversia, pues se expidió el decreto este 1174 que permite de alguna manera contratar laboralmente por tiempos parciales y pagos menores al salario mínimo y que eso le represente algún ahorro a los patronos en materia de seguridad social. Se sabía que iba a haber controversia y el gobierno, sin embargo, lo expidió. Un poco lo mismo pasa con los temas del fracking, con los temas del glifosato, con los temas de la explotación. Miren, era el páramo de Santurban y así una larguísima lista, por supuesto, pasando por los temas de la implementación del acuerdo de paz y la seguridad para los líderes sociales. Entonces, yo lo que veo es que hay temas, hay muchos que generan mucha controversia y que el gobierno decidió ampararse en unas mayorías políticas en el Congreso para sacarlos adelante y olvidarse un poco de la opinión pública que entonces se expresa a través de estas movilizaciones. Y ese creo que va a ser el tono de aquí, pues hasta el 2022, inevitablemente. Inevitablemente.